El cariño que te tengo En el alto cerro voy para Macarén Llego al puerto voy para Mayarín En el alto cerro voy para Macarén Llego al puerto voy para Mayarín Llego al puerto voy para Macarén Llego al puerto voy para Macarén Llego al puerto voy para Macarén En el alto cerro voy para Macarén Llego al puerto 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 voy para Macarén El alto cerro voy para Macaray, llego a Puerto, voy para Macaray. El alto cerro voy, el alto cerro voy. El alto cerro voy para Macaray, llego a Puerto, voy para Macaray. El alto cerro voy, el alto cerro voy para Macaray. El alto cerro voy, el alto cerro voy para Macaray. El alto cerro voy. El alto cerro voy. El alto cerro voy.